¡Gracias! 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 Se va y no regresa. La canción que sigue se llama Para todas las chicas que salen al par Y nunca salen solas se llama Nunca, nunca solas. Suelte el brazo. No sé qué vamos a hacer Voy perdiendo poco a poco Y poco amanecer Y ya me estoy desesperando Y tú no quieres entender Que conmigo estás jugando Como puedes ser de mi piel Porque sé, porque sé Porque sé que siempre estás Y si no sabes Todas no te importan Por qué debes llegar Porque sé que siempre fallo Y te bato Pato pero nunca lo sabes Lo que me haces pensar Porque sé que siempre estás Y si no sabes Son las más importan Por qué debes llegar Porque sé que siempre sales Y te bato Y te bato Y no te lo haces pensar Y no te lo haces pensar Y no te lo haces 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 ¡Hey! 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 ¡Hey!